Música Ciudad de México, el dólar opera en 20,05 pesos a la venta, igual que como cerró ayer, a la espera de las minutas de la Reserva Federal después de su reunión del 1 y 2 de mayo pasados cuando mantuvo su tasa entre 1,51,75%. ¿Qué es el dólar? ¿Qué es el dólar? De finanzas del Senado, dijo que los aranceles al acero y aluminio siguen aplicándose a China a pesar de un acuerdo logrado con Pekín para reducir el déficit comercial que tiene Washington con el gigante de Asia, el cual cancela aranceles propuestos en otros productos por valor de 150.000 millones de dólares. No obstante, los avances en las negociaciones entre Washington y Pekín. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado insatisfecho con las últimas conversaciones de comercio entre las dos economías más grandes del planeta. Con este marco de referencia, tanto los mercados de acciones a nivel internacional como los precios del crudo se mueven en terreno desfavorable. En Nueva York, el Doha Jones 0,38%, el Nasdaq 0,22. POPER 100 y el estándar. Esta nota incluye información de reforma en esta nota. Economía 20 dólares con 5 centavos pesos venta Reserva Federal.